Hola chicos, soy Cate de Youtube de Taubeci En un nuevo video en el canal de Equipo Jusho Shwan Bueno, estos son cosas que vamos a partir por la mitad Esto no, hombre, esto no, porque es algo que he inventado Pero lo dejamos aquí para que quiera bonito Comenzamos con esto de Tungo Stutai El tiene dos Mira que sexy es Ok, vamos a... Mira, lo recortamos y nos encontramos con esto El de Tungo Stutai 2 Les toca saber que es Una inventada y es un pedo Para mi es un pedo, vale chicos y chicas? Lo recortamos y queda esto No se que es, pero... Al gordalo, no se, se me ha ocurrido por ahí El Stickman solo funciona con la cabeza El cerebro, bueno, el cráneo, todo el tema Y el cuerpo, si lo hacemos... No hay nada, solo... El ojo, el ojo, el ojo, el ojo, el ojo Lo recortamos y... Nos encontramos solo con el co... He dicho con el co... Es que de verdad, no se que digo Con el de Tungo Stutai 2 Vamos a ver Lo recortamos y... No se... Ok, ya está Tengo la cabeza ahí, no se por qué Ok, chicos y chicas No olvides comentaros Bueno... Comentar y darle like Esto ha sido todo Y hasta ahora Que te haya gustado el vídeo ¡Chao!